y no debería ser así estoy muy contenta que se haga y muchas gracias a todos los niños ha sido un viaje muy duro porque realmente no iban pegando no iban manciliando humillando amarrado con ojos vendados realmente esto es donde lo deseo a nadie seis personas me agarraron lo vi los seis porque fue muy relámpago muy rápido seis me dieron un culatazo atrás y me metieron a la la espalda los riñones mire por lo que se ve creo que es un juego político no tiene pie ni cabeza pero lamentablemente nosotros los 10 que hacemos lo que pagamos el pacto de esta situación si ellos supieran cómo no han tratado a nosotros como éste y no ponerse un poquito digamos de colado y decir mira la mano ya está un poco ya secando esto en telepaís hoy de manera exclusiva les vamos a presentar las declaraciones informativas tenemos el acta miren ustedes de la declaración informativa de alcides mendoza masadi la que presentó ante me voy hasta acá hasta donde está el sienio ante la fiscal de materia en la fiscalía distrito de la paz la señora sandra camacho esta declaración informativa la presentó en la paz el 29 de abril de 2009 más adelante de manera exclusiva les vamos a dar esta declaración informativa pero antes que han dicho ante los medios de comunicación comenzamos con juan carlos guerra usted fue quien identificó al señor hua cha como el superman el señor sosa me dice la conoce la conoce a esta persona maíz y me muestra una foto del señor axa si la conozco le digo la conozco lo conozco al señor hacha le digo en una oportunidad le dije lo he visto de lejos le y me dice cuál es esa oportunidad cuando huy le vendía el arma al señor luis hurtado le que estaba allá al fondo le en mi declaración formal bajo abogado no hice absolutamente ni di nombre de nada porque no sé ellos allá en el ministerio de gobierno le llaman la declaración informal bajo tortura digamos esa es la informal que me venían diciendo este donde se reunió con caínco donde eran las reuniones con branco y la cao y todas esas cosas cuando mi declaración allá yo dije de que este señor eduardo rosa cuando yo le entregué el arma él dijo de que el ayato de para matar dijo a rubén costa dijo y a satori porque más vale un un prefecto dijo martín que un maricón que no hace nada dijo con la autonomía por lo que se ve creo que esto es un juego político no tiene pie ni cabeza pero lamentablemente nosotros los los yescas somos los que pagamos el pato de esta situación tanto juan carlos guéder como alcides mendoza ha vuelto a hablar de las torturas que recibieron para que me metieron la vagoneta me pusieron una cinta máquina a los ojos me amarraron atrás con una soga álpera le dijo uno rambo pasame la soga y el masquín en el camino nos iban golpeando nos ponían una faja en el estómago y nos golpeaban atrás y adelante se nos hacían agachar en la movilidad agacharse y era métale a la espalda de los riñones después nos bajaron aquí está oscuro y nos bajaron nos metieron ahí nos hacían sonar el clic de la pistola en la cabeza uno que estaba parece medio ebrio decía sabe jugar boleta rusa no le di pero escuchable entonces juguemos y me hacía sonar el clic de su arma en mi cabeza después me decía escucha mi acento no no soy de aquí medio es yo contrató venía a eliminarlo medio un acento medio raro parecía venezolano que ha sido un viaje muy duro de donde realmente nos iban pegando nos iban mancillando humillando amarrado con los ojos vendados realmente estoy donde lo deseo a nadie si ellos supieran cómo no han tratado a nosotros como este y no ponerse un poquito digamos nuestro lado y decir mire las manos y menitas ya está un poco ya secando esto entonces mire yo tengo problemas con los riñones no tengo movimiento media mano como fue la relación de alcides mendoza con eduardo rosas como llegó hasta esta organización lo cuenta todo usted acusó a líderes cruceños como branco marínco de currón costas de ver financiado este grupo yo nunca digamos he llegado a advertir nombres yo quería digamos que vendió de ver de vieta nombre que quizá digamos se me ha escapado algo por ahí por lo duro los golpes no no lo niego digamos que puede ser que haya dicho algo como conoció usted a eduardo rosas todo es casual todo fue casualidad el encuentro con el señor rosa yo tuve contacto con el señor ignacio villa en las veces que estuve encuentro con el señor rosa que fue muy poca no en mi que mi relación con el señor rosa fue casi de un mes no fue más no después no frecuente más a ese grupo que supuestamente se llama irregular y las veces que lo que lo veía el señor rosa siempre me encontraba el señor villa no escuchó alguna vez que querían matar al presidente de la república nunca escuché de un atentado lo único que sé y cual yo conociendo a la persona como es que él había escuchado atentado contra dos prefectos que se ha mencionado bastante queda contra el bien y contra la caja y de ahí digamos menos yo pero digamos alentar contra el presidente dice que nunca tampoco escuchó no y cómo fue su relación con villa casual yo lo he conocido ahí y de ahí me entero de que villa ha sido su mano derecha de mucha confianza esta persona del señor rosa don alcides usted acusó a hugo achá de ser parte de este grupo de ser financiador de este grupo yo no le puedo decir ahorita el fiscal no sé si lo se equivocó no se encuentre una documentación donde sale todo el proceso de quienes nos denunciaban y tras su esfuerzo como lo reiteraron dolorido dolorido porque es gente cámbala que realmente había estado dando información mucho más importante quiénes son los soplones don alcides yo no no recuerdo muy bien porque lo leí muy muy rápido allá y lo entré en abogado esas son las declaraciones ante las cámaras pero cuál fue su declaración ante la fiscalía es diferente les adelanto más en instantes más adelante les vamos a dar nosotros en telepaís de manera exclusiva la de